y como están mis queridos amigos hoy les voy a hacer una receta típica cubana vamos a hacer una compota con guayabas con guayabas miren las aquí las guayabas maduras azúcar y agua por supuesto es en serio que se me botó la leche no es mentira no es juego miren ahí se me botó la leche en el cobón no me di cuenta es que se me olvidó entonces vamos a comenzar lavando las guayabas vamos a comenzar lavando las guayabas todas las echamos aquí en este candero con agua para lavarlas y 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 entonces cogemos las guayabas y como les dije las guayabas más maduritas que estén bien pasaditas las más maduritas para que quede más deliciosa la compota y y yo tengo el caldero y en y se debe echarle la la supa ahora con como y 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 Ustedes saben que la cáscara es la que tiene la vitamina. Después de cocinado, se baten y se pasan por un colador. Entonces, aquí el caldero lleno de huevada. Ahora le vamos a echar el azúcar. Azúcar que son aproximadamente de 2 a 3 latitas de azúcar. Así cruda junto. Entonces, la guayaba se cocina con la azúcar para que dé el sabor. Para que la guayaba coja el sabor bien azucarado. Entonces, ahora le echamos. Se decía, ahora vamos a echar un poquito agua. No se le puede echar mucha agua porque la guayaba suelta agua. Y el azúcar también suelta agua. Y entonces, para que no... Un poco de agua ahí para que se... Se sancocche la... Para que se sancocche la guayaba. Bien sancocchadita para después pasarla por la validora. Un poco de agua. Con la supa. Y aquí. Ahora la ponemos en el tubón. A que se cocine la guayaba junto con la azúcar. Así como se hace la concota. Ya verán como queda cuando termine de hervir. Entonces, miren. Miren como está hirviendo. Miren que... Como va cogiendo el color... Natural de la guayaba. Coloradito. Miren para que ustedes vean que... Que bien. Si les gusta lo que estoy haciendo, suscríbanse a mi canal. Compártanme con todas sus amistades y denme su like. Sígueme. Sígueme para que ustedes vean... La rica y deliciosa... Compota de guayaba que estoy haciendo. Entonces les digo que si quieren que le hagan alguna receta en especial. Me la escriban en los comentarios. Y veremos si se pueden hacer. O sea, haremos todo lo posible con placentos. Sígueme. Bueno, mis queridos amigos. Les contaré que ayer se fue la corriente. Y no pude terminar el video ayer. Entonces vamos a terminar hoy. Porque se fue la corriente de... Tres de la tarde a nueve de la noche. Y no pude terminar el video. Entonces hoy vamos a hacer la terminación de la compota de guayaba. Imagínense ustedes. Ahora vamos a proceder a coger la compota ya cocinada. Para batirla entonces en la batedora. Mirenla aquí. La compota cocinada. Para batirla en la batedora. Vamos a empezar a ver. Y después colarla con este colador que me envió una querida amiga. Que le agradezco mucho porque verdaderamente yo no tenía colador. Lo que tenía era una minucia que se las voy a enseñar. Miren el colador que yo tenía. En comparación al que me mandó. Te doy muchas gracias a Greter y a su hermana Tula. Y a su papá Guillermo Arzola. Por enviarme este colador y ese huevo de... Esos maderas y cucharones que hay que se vea ahí atrás. Estoy muy agradecida con ellos. Porque me aliviaron mucho mi trabajo. Miren la comparación de este colador a este colador. O los trabajos que yo pasaba con este colador. Y por eso le doy muchas gracias a esa familia que nos apoya y nos ayuda. Ahora vamos a proceder a batir la compota de guayabas. Vamos a proceder a batir. Si les gusta lo que estoy haciendo, suscríbanse a mi canal, compárteme y denme un like. ¡Sígueme! Vamos a batir. Vamos a proceder a batir la compota de guayabas. Porque tengo que cuidarla porque está un poco viejita, pero es mi compañera de muchos años. Ya tiene unos cuantos años conmigo la compradora. ¡Sígueme! ¡Vamos a batir! ¡Vamos a batir! Para que vean qué deliciosa la compota. Una compota que yo se la hacían a mis niños. Que yo se la hacían a mis niños cuando eran pequeños. Entonces ahora vamos a proceder a echarlo de la batidora hacia el colador. Para colarlo, para sacarle todas las... Mira que comodidad, lo puedo echar el vaso completo. Vale, ya esto es una bendición. Una bendición, una bendición. Vamos a proceder a echar más. Voy a sacar lo aquí, para que me quede la batir. Vamos a meter. Una. Cuidado. Como lo decía, estas compotas se las hacía yo mis niños. Se puede hacer con plácanos, se puede hacer con mango, se puede hacer con guayaba y plácanos ligados, con guayaba y mango. Con tipo, todo tipo de fruta se puede hacer estas compotas como muy pelico. El mismo procedimiento que estoy haciendo aquí. Pon, esperas la fruta, la lavas bien, la pelas, le quitas todo lo malito, le echas azúcar, directo a la fruta, un poquito de agua, porque ustedes saben que el azúcar y el agua, y el azúcar y la fruta dan su poco de agua, un poquito de agua y a hervir. Después que esté bien cocinada, entonces pasamos a este procedimiento. Lo tenemos aquí. Síganme hasta el final, que estamos haciendo una deliciosa compota. Ya verán el resultado y cómo va a quedar. Lo rica y deliciosa que va a quedar esta compota. Después de batida, aquí en la, en el colador, miren, se le da la vuelta así, para que suele. Que este colador es una bendición, una bendición, porque es grande y no se me hace el reguero en la meseta. Miren, que bien se cuela todo. Se le da la vuelta así, para que todas las semillitas queden en la, en el colador y no pasen hacia abajo para poder comer mejor y no nos estén molestando las semillas. Miren, se cuela todo, 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 todo. Y yo quisiera que ustedes vieran, pudieran oler qué clase de olor más rico y delicioso. Prueben en su casa. Si les gusta lo que estoy haciendo, comparten este video, denme un like. Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal, que es gratis. Y apóyenme. Miren, como están, ya, como ya van quedando las semillitas, solas, en el colador. Y miren la parte de abajo, como queda la compota. Deliciosa compota para los niños, para los enfermos. Y económica. Deliciosa compota económica para toda la familia. Que se puede hacer en casa y fácil de hacer. Así que, como les dije antes, suscríbanse a mi canal. Mi canal se llama Delicios de Cuba con Yanet. Ves que no hay tantas delicias, pero se pueden hacer. Suscríbanse, compártanme y denme un like. Síganme. Síganme hasta el final. Entonces, ahora vamos a echar un poco de compota a un personal de mi familia. Para que la pruebe, para que me den visto el bueno. Y entonces, después, ustedes en casa pueden probar también. A ver si les queda buena o no. Vamos a llevar la compota al dummy, que es el que está aquí en la casa. Mira el dummy. Prueba ahí. ¿Me están viendo ya? Sí, a ver cómo está la compota. Dime. Vamos a ver cómo está. Dime qué tal está la compota. Está bueno. ¿Cómo está? Pues si me des el plato no sé. Bueno, ya saben. Si les gustó lo que estoy haciendo, suscríbanse, que es gratis. Déjenme en su like y compártanme con todas sus amistades. ¡Síganme!